El día que yo me muera, quiero que me pongan flores El día que yo me muera, quiero que me pongan flores Yo quiero que me despidan con un toque de tambores Quiero que me despidan con un toque de tambores Que suene el compás, el guaguancón y el quinto también Y el tumbajo, pero que vengan bongos Con su tambor, y suene el trumpe Mucho, mucho guaguancón Cuando vaya lo mejor, con uno pa'l otro iré Dale mucho guaguancón, y también aguanile Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Ay, y el día que yo me muera, quiero que lo sepa usted Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Ay, yo soy hijo de chango, y tu hija es maya Ven pa' que goce la rumba, que la fiesta va a empezar Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Ahí nada más Eso puedo Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Ay, negrita, ven a gozar Mira que la vida es corta Vamos a vacilar Que la vida corta Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Yo, yo soy hijo de chango Y tu hija es maya Ven pa' que no se la rumba Que la fiesta va a empezar Y tu hija es maya